El Consejo de Administración de Gemaca ha aprobado las cuentas de 2010. Arrojan un saldo pendiente de ingreso de algo menos de 600.000 euros que deberán abonar el propio Ayuntamiento, ya que se trata de una empresa dependiente del mismo creada para gestionar de una manera más ágil los festejos de la ciudad. Algunas de las facturas pendientes son incluso de la Feria de Mayo, por lo que es lógico que continúen pendientes ya que no ha dado tiempo a tramitarlas. Por otra parte, se ha retirado el punto del orden del día en el que se trataban de estudiar los informes relativos al traslado del funcionario que lleva la Jefatura del Negociado de Festejos para depender de Gemaca. Según Carmen Heras, para evitar una polémica innecesaria, se retira para que sea la próxima corporación la que lo estudie. El objetivo de este traslado era regularizar el trabajo del jefe de negociado que, por requerimientos del puesto, realiza al año numerosas horas extra, fuera del horario del funcionario, para cobrar de acuerdo al trabajo que desempeña. Gracias. 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 Gracias.